El problema no es querer, sino que aun con todo te quiero. El problema no es el amor, sino que pese a todo te amo. El problema no es desear, sino que aunque no deba, te deseo. El problema no es que te quiera, sino que tú me quieras. El problema no está en una mentira, sino en ser estúpidos y engañarse. El problema no es que estemos casados, sino que aun así nos amemos. Ese y no otro es el verdadero problema.